Mientras este tipo de fuego es muy difícil apagar Dejábamos colgar las piernas sabiendo que la búsqueda era eterna Y que hay muchas paradas a lo largo del camino Y que lo importante no es llegar sino el camino en sí Miramos atrás y supimos que nadie volvería a vernos más Cuando bajo al mundo tuyo fuego camina conmigo Y la mirada de los mendigos siempre se clavan en mí Entonces fuego la devuelve y ahí podéis sentir el frío del Kremlin Y las manos de John Gacy o ser estrangulados con Fall Lazy Mejora tu tren de vida, a algunos les pasa por encima Un gris desánimo, cargo fuego en mis ojos como Drew Barrymore Salgo de un zartal de espinas sin herida alguna y sin daños Hoy funqueo con este clan de baños, vientos extraños Llevan mis llamas a Londres incinerando un disco Este es el disco POM, lo testo, purificador del texto Repercimiento de exacto, un ábito lector Fuego camina conmigo, agua y tierra lo extinguen Por lo tanto enemigos aire lo extiende Algo de pirómano en mí, quemo hectáreas de MCs Que saben de ti, que quieren de mí Por un mundo mejor, mejor muérete de piso con unos Air Force de Gore-Dex Jódete, jódete Tu traje ignífugo de que me vienes, este lanza llama esta solución A tus problemas te liendres So high, vino a quemar el mismo infierno Derrito al invierno, vapores ácidos, respiro y el cuelgue es eterno Quieres llorar yo te enseño, lo aprendí cuando pasión y luego amor muere cuando se apaga el fuego Dime cómo lo hacemos que yo me lo monto Al falso antes que al cojo se le coge pronto Por experiencia, que es la mejor memoria Perdón por la ausencia, estoy en la cima, me ahorro la euforia Hoy me visto de gala, peto la sala Me lo curro con pico y pala Si bien de crío yo era un bala Ninguna rima es mala Todo está en la emoción Canalizo la energía y me la saco del ala Vivo rápido, antes de que sea tarde Me vuelvo a ocupar de sonar original e incabalarde El micro está que arde, pero sigo Yo juego con el fuego y no me quemo porque Camina conmigo Ya ves que me cuesta escribir párrafos nuevos Y no es que no me guste rapear, es que prefiero tocarme los huevos Tumba entiende el sampler y no hay nada igual Aviva el fuego con su fragua y su guau guau Siente el sawafej de mis amígdalas Tras combustiones en mi mente traigo el crack Si mis manos fueran más rápidas Hay pensamientos que se escapan Para no volver y es una lástima Versos no fecundados que viven felices en algún limbo Libres de labios, de oídos de copia Y duermen en camas de pan bimbo Los leo con la parte de atrás de mi córnea Para esta digna canción ígnea Descansa en paz, yo te incinero Tu resto salva del bomba cenicero Salta en la hoguera y pide un deseo Deseo tu muerte casi tanto como la mía Pero ve tu primero Y luego cuéntame que ropa me llevo Un chándalo, un vaquero, lo más cómodo es ir en cueros Te invito a un crucero por mi mar muerto Allí se flota y ensayo lo de ser un cadáver en el puerto Lágrimas de lava resbalan por esta nariz de firano El fuego es mi hermano y protege a este santo Te fogo y saltan chispas al lado del butano Yo juego con fuego y no me meo y en ti me cago Trae ese ron de vuelta acá Pasa ese maca Versos más ardientes que el París Dakar y nunca mainan Sergio, Javier, David y Rubén Es final, nunca es banal Es natural que prendan la jaima Y no hay más, somos vainas Ultracuerpos del rap Big malión de un fuego blanco mortal Voy en correos, pan de sauna Cielos fríos que abrazan Altos grados que alcanzan A chicas del día en sus cajas Y a currantes en sus fancas Y a la escuela bautaos Llévanos padres del caos Danbolla y laos Nunca podrán ponerlo en pausa Extinguir la causa La casa arderá y arderán los clubes Las nubes La P, la H con la V Fuego Camina Conmigo Fuego Camina Conmigo Fuego Camina Conmigo